¡Suscríbete al canal! Este es el que llevamos ¿Ese era el hijo del Marcus? Le salen alas y garras Se abre paso para salir de su jaula Y entonces Ya es algo nuevo y hermoso Supongo que esto es una metáfora de lo que ha pasado Pues no sé Pero la mariposa es bonita de lejos Sí De cerca no Acto 1 capítulo 1 Mira un enano Es el Ghibli Tal cual ¡Hala! Sin alarmas Muchísimas gracias Aquí si gino Corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mikrosoft! ¡Mikrosoft! ¡Mikrosoft Studio! ¡Mikrosoft! Yo creo que el Jasmine aún era de Epic Este es el primero que hace Microsoft El de Quali... 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 ¿Qué hacía antes? ¿Qué hacía antes? No sé si hacían el... El Bullet Storm O... O esos son los del HAL El Bullet Storm Hostia, ahora no lo sé ¿Eso se acabaron haciendo? ¿Se acabaron haciendo esto? O en el... Diría que acabaron haciendo esto ¡Adiós! ¿Tú a quién llevas? ¡Lo voy a dejar al feo! ¡Vente! ¡Vente! Kite... ¿Tú estás? ¿Dónde estás? ¿Dani? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llevas tú? ¡Y ahora chica! ¡Este no era el pronóstico para hoy! ¡Ah, sí! Esto está guay porque puedes elegir ¿Qué hacemos ahora? ¡Es bueno! ¡Oh! Además soy franco, elegido de puta madre ¡Curri! ¡Curri! A ver... ¡Hay que cruzar esa valla! ¿Cómo? ¡Si no importa! ¡Pues habrá que derribarla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tira algo para allá! ¡Hostia! ¡No hace mucho viento! ¡Vuelve para atrás! ¡No lancen nada para delante! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo se hace? ¡Colo que este detrás de la grúa! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Hombre ya! Jajajaja ¡Pero el naveg da! ¡Pero el naveg ir! ¡Hombre la que mete c-0! ¡Quién estaremos bien! ¡No! ¡Para abajo, para abajo va a ser! ¡No moriremos! ¡De inmediato! ¡¿Ratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad laboura! vale al que acaba el juego ah pues el gear 5 también es de coalition no? Si si hace lo mismo lo compro, era de Epic, lo compro Microsoft quédate aquí de hecho y sólo que el guiar software el de dos mil dieciséis de dos mil seis serán chance y arrojó por el espacio y luego días cuatro días cinco pesos con el abogado y ahora ya no y han hecho el tactics también los primeros que salen No, los primeros días de Epic y de la compañía de Blezinski, que no sé qué nos llamaba. Pero la que pertenecía a Epic. ¿Los subtítulos? Y el audio no concuerda. Yo no tengo subtítulos puestos. Ahora lo voy a quitar. Además está doblado, cosa que está muy bien. Mucho más cómodo para todos. No, lo dijo porque como hablamos, pues se quiere ver el subtítulo. Estos asentamientos se construyen de dentro a fuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en seis meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos divis. ¿Lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Cómo en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue culpa suya. Tienes problemas mayores que la tujude, joven. Vale. Se siente la tensión. Qué ambiental. Sí, sí. Buen rollero que te caga. Vale. Ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues el único camino es por abajo. O vamos para el lío. Vamos. Venga. Ah, por aquí. La industria. Un observador. Uy. ¿Nos ha visto? Menos mal. No nos ha visto, dice. No nos ha visto, dice. Por eso es. No se siente. Ha dicho culo. Sí, no se siente. Ah, no. Y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Gina acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos vieron. Especiales se ven de ahí. Volvamos al nivel de la guerra. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sube? Ahora. Hasta que no llega el de arriba no puedes. Lo sospechado. Aquí hay una puerta. Vamos para dentro. Ahí. Y así se abren las cosas. Igual no se han pillado, ¿no? Sí, hay un hombre que era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. Pues no, parece que le damos igual. ¿Hay alguien dentro? Hay algo dentro. No sé si es alguien o algo. No parece una persona que había dentro. Bueno, humanoide. ¡Vengo! Por supuesto. Sí, pero de la primera parte se lucha contra robos. Se lucha contra robos. La primera parte. Pues ya está. Nada de ciudadanos. Nada de ciudadanos. ¿En serio? Nada de ciudadanos. Esto se... implica lealtad a una autoridad hay mucho contexto está muy bien ciudadano hay mucho contexto político ahora son de Podemos espérate me da que no otro robot destruido empoder, quiero localizar un botón ¿qué? ¿qué? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mira! ¡Munición! Yo he cogido otra arma. Una de los robots, imagino que será más. Muy bien hecho. Ahora sí, ahora abre la puerta bien, ¿eh? ¡Mira qué bien coloca aquí las cosas! ¿Qué es eso? Los tirones, Pepe, ponte tú en un lado y yo en el otro. Venga, una, dos, ya. No me han hecho caso. Otro robot destruido. Otro robot destruido. No, no, yo le he dado. No sé, no. Mal, mal. Mal, mal. Vale, todo despejado. Todo despejado, venga, pa'lante. Vamos. Entendido. Vamos a saltar eso. Yo no sé cómo se puede correr a ese agachado, ¿eh? Dejándola apretada. No, no, quiero decir físicamente como una persona humana. Pues tampoco era para tanto. Con lo débiles que son, entiendo que como llegue... un rastreador muerto objetivos que se siente al ser el objetivo de estos robots echais de menos a vuestros amigos ostio ah que lo puedes patear si espera que igual me he puesto demasiado enfrente ea si he intentado matarlo esos eran los ultimos alguien ve la salida veo una con puerta de seguridad pero esta cerrada vale esperad dejadme pensar a ja te lo he quitado si si no aquí hay que ir a por la audiencia de la sangre ha pasado seguro que no sois espías de la CGO no debería hay munición pero por si quiere no se tiene si que os pasa la mayoría de la gente de reina no es capaz ni de salir de la cama no te conviene que te enseñe el tío lo hizo conmigo y tiene suerte de que aún le hable oye si fui super comprensivo es una forma de describirlo aunque no muy precisa que digamos despertad vienen los db's corre corre los bichis venga si otro está sin balas corre 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 que haces hombre ya cojones vale ala que te ha parecido cuidado tenemos otro carro ya pero necesito balas que pesado que pesado tres no claro son vacaciones allí está al centro de construcción nos acercamos ay 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 vamos a hablar ven para acá bajo venga uno Es que tengo un arma que se dispersa demasiado Qué brutalidad Qué lana aún no está No lo sé Oh, no tengo balas de la Franco Mierda rastreadores ¿Dónde? Qué pesados Uy, otro Mierda, quiero quitarme la cobertura Uy, va, cae un pavo aquí Aquí, tío, me ha matado Este, ahí, 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 le dio la pesa UMA Por Dios Aquí están Ustedes están por ahí Vuelas de estas de mierda también No ¿Dónde estáis? No están allí ¿Qué está pasando por ahí? A ver, me he quedado sin balas de la Franco, ¿me voy a cambiar el arma o qué? Ya me quito la escopeta Me quito la escopeta Tengo fe en que conseguiré balas de la Franco Pues no demasiado Yo voy a entrar así a los sitios, ya te lo digo Mola que hayan hecho esta habitación porque creo que no sirve para nada No, pero está bien, ¿eh? Para ver a una mujer amamantar Es muy turbio esto, ¿eh? ¿Qué pasillo más largo? Este es el centro de construcción Si siguen el reglamento y siempre lo hacen El fabricante está adentro Y ese acceso de mantenimiento es nuestra entrada Está la luz verde así que es por ahí Sí Y si fuera un barril rojo Y a qué estamos esperando Vamos a esa puerta de acceso Si fuera rojo es que habría que abrirla O que no es por ahí Bien Este es el centro de construcción Ya está